No se pierda este Kia Sportage 2011. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Bluetooth. Paquete de navegación. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Desempañador trasero. Control de climatización. Radio AM FM estéreo. Reproductor de sede. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Agradecimientos a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.